¿Recuerdas los momentos que pasamos sin saber que esto acabaría y que te irías de mi piel? Y ya ves, estoy sin ti ¿Recuerdas siempre amarme que esto no tendría fin? Que estarías simplemente al lado de mí Y ya ves, estoy aquí Y sin ti estoy Sentado en mi habitación Esperando el día en que Te decidas a volver Y sin ti, ¿quién soy? Me has dejado Sin sentido, sin ti Corazón Esperando el día que Te decidas a volver ¿Quién soy sin ti? ¿Dónde estoy sin ti? Me perdí sin ti ¿Quién soy sin ti? ¿Dónde estoy sin ti? Me perdí sin ti Y sin ti Y sin ti estoy Sentado en mi habitación Esperando el día en que Te decidas a volver Y sin ti, ¿quién soy? Me has dejado Sin sentidos Sin sentidos Y sin corazón Esperando el día en que Te decidas a volver Te decidas a volver Te decidas a volver Te decidas a volver Muchísimas gracias a Bandit Que hizo posible esta grabación A la Universidad Cristóbal Colón A MBK Escuela de Música A Tom Musushibar Parisito Y todos los que son Integrantes de este concurso De bandas Marte para tres Están muy agradecidos Y esta canción es Sin ti